Música Ubicado en las partes altas de la Ciudad de México, el Parque Ecoturístico San Bernabéu Cotepec es de gran importancia para la urbe, ya que representa uno de sus grandes pulmones. Además, es el hábitat de una amplia variedad de especies, tales como venado cola blanca, coyotes y teporingos. Para preservar y cuidar el bosque, las y los habitantes de la comunidad se unieron para promover actividades como el ecoturismo, para lograr este objetivo. Somos alrededor de entre 10 y 15 personas que atendemos el parque y entre las actividades que tenemos, tenemos una tirolesa de 75 metros de ida y 75 metros de vuelta, tenemos una pared que tiene alrededor de 50 metros de altura, donde realizamos escalada en roca o rapel. Ahí hacemos actividades de este tipo para que los jóvenes puedan venir a divertirse en ese lugar. Tenemos igual un área para acampamento, tenemos senderismo, igualmente nos han estado visitando personas que les gusta caminar, tenemos una villa que se encuentra en la parte alta, y todos estos servicios le dan al turista una buena impresión, porque estamos dentro de la Ciudad de México, estamos muy cerca de la ciudad. Esta comunidad fue apoyada por la CONAFOR para recibir un curso por parte del Centro Latinoamericano de Formación y Capacitación para Guías en Turismo. Además, se certificaron a través de la Secretaría de Turismo como la primera generación de guías de turistas especializados a nivel nacional. En total son 16 personas con capacidades certificadas en organización, primeros auxilios y manejo de grupos, con lo que ofrecen un servicio de mayor calidad a los visitantes del parque. Bueno, nos ha beneficiado en que hemos recibido un poco más a ofluencia de turismo, ya que nosotros estamos dando un mejor servicio. Gracias a la certificación tuvimos un curso de primeros auxilios como el RCP, que es súper importante, ya que es poder salvar vidas hacia los visitantes. Las actividades ecoturísticas son una alternativa para generar empleos en los núcleos agrarios de la Ciudad de México. A su vez, pueden conservar y aprovechar de manera sustentable las zonas boscosas y evitan el cambio de uso de suelo, así como el avance de la mancha urbana. Hacemos una atenta invitación a los visitantes, los que nos conocen y los que no nos conocen, visítenos, los esperamos aquí con gusto, con los brazos abiertos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!